Red wine, a ver, puesto número uno de lo más destacado de esta semana, Pampita. Pampita, a ver, claro, era de rosa y hay una red por arriba. Pensamos que es rojo. Tienen que aclarar, cuando te ponen red, si es red el color rojo de red, hoy ahí si hay una red. Hola, mira que llegó, llegó mi amigo. No, viene conmigo. Hola, Hermose. Si llegó Javi, significa que Fabián está llegando en 5 o 10 minutos, pues el perro camina mucho más rápido. Es un galgo, este corre, no camina. No le digas algo que no es un galgo. Un lebrel, perdón. Bueno, volviendo a Carolina. El rosa era el dress code, porque era el lanzamiento de un ring. Yo la vi, este bebé, se lo vi puesto, perdón. Quiero decir, no me gusta este look en Carolina. La manguita esa cortita me da nada. Y ella es bella, ¿eh? Es como un pijamita. Claro, es como que vestidito de red transparente con manguita. Lo hubieras hecho una manga larga bien chupada, bien cerrada y que luzca la red. Sí, es verdad. O sea, una red transparente, poner manga corta. Fíjate el detalle. Si fuera así una manga larga, hubiera cambiado para vos. Más sexy. Más sexy. Porque se luce la malla mecánica esa, claro. ¿Opina lo mismo? ¿Te gusta a vos? Eh, no, la verdad que no. O sea, si opino lo mismo, no me convence. No me da pampita este look, ¿entienden? Me da quizás... No da Carolina, ¿es verdad? ¿Qué te da? Me da a otra... Humanita te da, Santa Cruzita, no te da pampita. No, me da más, el real, un look más China Suárez. O sea, la China usaría ese look. ¡Qué bombas tiraste, eh! Mirá, va a venir. ¡Sos perra, eh! ¡No! ¡Sos perra! No, 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 por nada. Mirá que la parábola es grande, pero para elegir justo la... No, 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 perdón, perdón. Pero digo, ese look da más China y Pampa quizás... No, Pampa es más estructurada, creo yo. Igual ella te vende todo, porque con las cosas que hace, te vende todo. Ella te sonríe, ella te vendió todo. Me gustó mucho que no presté atención en la manguita corta, imagina. Ajá, a vos te gustó. Sí, me gusta. Tenemos opiniones reparadas. Sí, la moda es esa. Obviamente. Ahí entró el lebrón. Está llegando, está llegando este... Ahí está ahí el lebrón. Este ingreso tiene un auspicio, así que primero viene el auspicio. Este ingreso...